El futuro no pinta bien para Liam Neeson después de la controversia por sus comentarios racistas. De acuerdo con Variedad las cosas se pondrán un poco complicadas para el actor irlandés Liam Neeson, luego de que revelara una historia de hace más de 40 años. En el cual tuvo la intención de cometer un Michele Rodríguez defiende a Liam Neeson y a una persona irreductible racista. Sus palabras fueron dichas promocionando su nueva cinta, Venganza, Cold Pursuit, en la cual interpreta a un hombre que hace justicia por sí mismo contra unos criminales que asesinaron a su hijo. Nunca ha sido una declaración de racismo o algas parecidas, la generación hiperactiva y los guerreros de la justicia social en el futuro. En este momento, la vida nunca ha sido tan difícil de criticar y al respecto, ahora en carrera parece, si la verdad es que, así como lo confirmó Variedad medio que consultó algunos expertos y personas enteradas de. Columnista afroamericano de New York Times Charles Blouwen es Twitter. No eres a héroe por tu confesión eres un representante del terror racial. Y su pensamiento está compartido por muchos, los que ya se ha provisto si cancelara la alfombra roja en el estreno de Nueva York de Venganza y ahora piden que él el actor del mar eliminado digitalmente de Men in Black, Internacional. También te recomendamos, resurgen más declaraciones racista por Liam Neeson y por la mayoría de las personas cancelan la alfombra roja. Eva Nierman financista de la campaña de relaciones públicas Red Van Jan. Tormenta perfecta del circunstancias. Es indicativo de una parte de esto, es el nivel en el que hablamos de un problema en el que hablamos de desmaterialización en materia nuclear. De acusaciones de racismo dirigidas hacia el presidente y directamente por razas raciales entre las legislaciones en Virginia. Neeson, es un gran éxito ahora mismo. Nierman es un gran éxito en el gobierno de Virginia, porque el secretario de Justicia de ese estado, Mark Ehring, reveló que en la década de los 80 osó maquillaje y peluche parodiando el aspecto de un afroamericano. Antes de tener en cuenta la luz fotografías de otros políticos disfrazados de forma similar y con vestimenta de Ku Klux Klan. Neeson, está más o menos acabado, por el momento. Haber tantas formas mejores en las que había podido manejado esto. Otro agente que trabaja en cine dijo que el actor siempre ha estado alejado de todo por una temporada. El volverá a trabajar sin duda alguna, pero debe desaparecer por un tiempo. Es cierto, como siempre, es más optimista, pero no significa que se pedirá a la carrera de Neeson que traiga la controversia. Esperamos que las cosas no pasen a los mayores y que en el día recuerden en este mundo donde todos estamos a un paso de ser racista y las personas más del mundo sin dar cuenta. No te vayas sin leer, autor de Psicópata americano, acusado de racista por la nominación de crítico en el Oscar de Black Panther. Actrices defienden a Liam Neeson tras ser acusado de racista. Actrices defienden a Liam Neeson tras ser acusado de racista. No creen que el intérprete desprecia a la población afroamericana y dijeron que sus polémicas declaraciones fueron mal interpretadas. Luego de la polémica que causaron las declaraciones de Liam Neeson, en relación a que años atrás quiso matar a una persona de raza negra, dos veteranas artistas salieron en defensa del actor de 63 años. Una de ellas fue la de actriz de cambio de hábito, 1992, Uopi Goldberg, quien dijo en un programa de televisión que Neeson no estaba lleno de odio, como lo proclamó mucha gente en las redes sociales. Esta semana Neeson fue blanco de duras críticas, pues confesó que, años atrás, al enterarse que una amiga muy cercana había sido violada por un hombre de color, deseó asesinar a personas afroamericanas. Tras hacer público ese episodio de su vida, el actor tuvo que ofrecer disculpas públicas, declarando que bajo ninguna circunstancia se considera una persona racista. Luego de este episodio, la premier de su nueva cinta Venganza fue suspendida en Estados Unidos y varios internautas pidieron que el actor sea sacado de la próxima entrega de la saga Men in Black. La gente a veces anda por ahí con rabia. ¿Es un fanático? No. Conozco a Neeson desde hace bastante tiempo, creo que me habría dado cuenta. He estado cerca de muchos verdaderos fanáticos, comentó Goldberg, añadiendo que no se puede criticar a una persona que reaccione mal si atacan a un ser querido. Por su parte, Michelle Rodríguez, quien compartió escenas con Liam Neeson en la película Viudas, 2018, declaró lo siguiente a la revista Vanity Fair. No se puede decir que sea racista, nunca. Los racistas no besan a la raza que detestan. No se puede decir que sea racista, nunca. Especialmente de la forma en que él lo hace con su lengua haciendo alusión a un beso entre Neeson y la actriz afrodescendiente Viola Davis en un cuadro de la cinta. . Neeson agradeció a las actrices el apoyo, pero no quiso referirse más al tema. . 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